Muy buenos días, tardes, ya saben que aquí les traigo la programación de las actividades de la delegación mexicana en Tokio. Aquí son unas fotos de estos competidores de pentatlón y ciclismo. Obviamente estas fotos se las sacaron antes de salir de México rumbo a Tokio. Pero estas son las competidoras de atlón y de ciclismo. Muy bien, vamos a ver más de las actividades. El mexicano Gabriel Castaño terminó en el quinto puesto de su gita eliminatorio de los 50 metros estilo libre en la natación allá en Tokio. No tuvo acceso a la final. Dice Alexa Moreno que cualquier lugar que ocupe en la final la hará sentir muy satisfecha. Ahí la vemos en el salto de caballo. Espectacular debut de los deblevos mixtos en el triatlón de los Juegos Olímpicos en Tokio. México concluyó en el 16º sitio. Terminaron los tiradores su participación en Tokio con la prueba de fosa mixta. Y los vemos satisfechos de esta participación. Vámonos a ver la programación para este noveno día de competiciones. Estarán en Tokio con respecto a las actividades de la delegación mexicana. Estarán el tiro con Jorge Orozco y Alejandra Ramírez. O sea, es el equipo mixto en la fosa olímpica. Clavados a la una de la mañana con Aranza Vázquez en el trampolín de 3 metros en semifinales. El voleibol de playa a la una de la mañana con José Guaxiola y José Rubio. El fútbol a las 6 de la mañana con México enfrentando a Corea en cuartos de final. Este corredor de fondo, Tonatiuh López, marcó el triunfo en los 800 metros planos para clasificarse a las semifinales este próximo domingo. Ya vemos más escenas de él. Llegando así a la meta en primer lugar. Gran esfuerzo de todos estos atletas en estas competencias de carrera. De la que ustedes me digan, pues, requiere, sí, una formación y unos entrenamientos bastante precisos y bastante extensivos. Perdón, extensivos. Ahí lo vemos, cruzando la meta en primer lugar. En el béisbol se sigue enfrentando el equipo mexicano contra el equipo japonés. El marcador, hasta lo que es la parte alta de la octava entrada, Japón va ganando 7 carreras a 2. Vela también ya se hizo y no han mandado el resultado. Así como la competencia de tiro, donde Jorge Orozco y Alejandra Ramírez podrían estar compitiendo por la medalla de bronce en caso de avanzar. Esto a las 11.30 de la noche del viernes 30 de julio.